Ricardo Baltodano, el grupo de reflexión de excarcelados políticos, afirma que el gobierno viene trabajando en un sistema de persecución y asedios, así como detenciones, como muestra de lo que es capaz de hacer uso como un mecanismo para intimidar a la población. Usa y utiliza la persecución de los excarcelados como un mecanismo para intimidar a la población de Nicaragua, efectivamente los excarcelados somos víctimas de asedio constante, un día William Maceda, otro día El Sucrito, otro día Marlon Castellón, por ejemplo, que fue apresado la semana pasada y estuvo dos días preso, su otro hermano también que es excarcelado está en la cárcel también y su padre tuvo que salir al exilio y se encuentra fuera de Nicaragua, o sea, una familia de excarcelados, los tres, que han totalmente destruido la vida normal de cada uno de ellos. O sea, pues los excarcelados tenemos que hacer un enorme esfuerzo de medidas de seguridad, de medidas de evasión de la represión sistemática que la dictadura sigue ejerciendo sobre nosotros y por lo tanto tiene que ser un esfuerzo bien organizado. Baltodano espera que haya más presión contra el gobierno de Ortega. Está decidida a realizar una nueva farsa electoral en noviembre del 2021, pero que lo vaya o lo pueda hacer va a depender de distintos factores. El primer factor somos nosotros mismos, o sea, que si nosotros como excarcelados, si nosotros como pueblo de Nicaragua no elevamos nuestros niveles de organización y de accionar y de presión contra la dictadura, pues probablemente que esto pueda ser posible. Y también eso, el accionar de la comunidad internacional, que esperamos nosotros que haya un mejor trabajo con los organismos de derechos humanos y principalmente con los gobiernos de la OEA y los gobiernos de Estados Unidos, para que la presión, lejos de bajar, aumente las sanciones a estos funcionarios vinculados a violaciones a los derechos humanos se mantenga y se multiplique. Son mecanismos que se pondrán a prueba. Noticias 12, Darlene Tellez.